Toda innovación curricular supone básicamente alguna intervención sobre el trayecto formativo de los estudiantes. En este caso pensar la innovación curricular desde el análisis de las prácticas de los docentes es pensar que tenemos que ver nosotros los docentes en esa propuesta formativa de los estudiantes o en esas nuevas propuestas para formar a los estudiantes. Así que es una mirada sobre la docencia, sobre lo que hacemos nosotros, sobre nuestra profesión, sobre los problemas que son propios de nuestra profesión y básicamente sobre la mejora de las intervenciones que tiene nuestra profesión. ¿Y cómo ve la relación entre la actualización de los docentes con respecto a las demandas de los estudiantes y por supuesto del mundo profesional? Son demandas de todo tipo, en verdad estamos en un mundo multiproblemático, de modo que el recambio permanente que tienen las profesiones y las nuevas tecnologías, por ejemplo, que intervienen en los mundos profesionales, nos demandan actualización no solo técnica, sino básicamente de los problemas que ellos suscitan. Y lo mismo pasa con nuestros estudiantes, el mundo de los estudiantes suele ser un mundo, lo voy a decir en comillado, ajeno al de los docentes. Los problemas de los estudiantes son problemas diferentes a los que tenemos los docentes. El aula es un encuentro de mundos, es un encuentro con el mundo profesional, es un encuentro con el mundo de los estudiantes, es un encuentro con el propio mundo. De modo que parte de nuestro trabajo pasa por allí, por articular esos mundos que conjugan en una situación de clase. En especial, este curso toma el mundo propio, en el contexto de los otros mundos. Lo que tratamos de discutir con los colegas y básicamente de reflexionar, la propuesta fue en esa línea, digamos, analizar qué pasa con nosotros, reflexionar acerca de nuestro trabajo, pasa por vernos dentro de ese mundo y ver las decisiones que tomamos en ese entorno del aula y en relación a esos mundos, el de los estudiantes, el de la profesión y nosotros mismos, y interpelar esas decisiones, cuestionarlas, ponerlas en duda, debatir acerca de ellas para ver si son las mejores decisiones posibles y sobre todo si son decisiones que conjugan una intervención ética, justa y digna que debiera ser el leitmotiv de nuestro trabajo.